¡Esto es un movimiento que tiene maravilloso para la turquista! ¡Pero qué es eso! ¡Esto es un movimiento que necesita tuve con solto! ¡Impulso! ¡Geraldo! ¡Rafael Irapundo! ¡Buen Trubo! ¡Arauco! ¡Gemira! ¡Safín! ¡Estos participantes cierran esta reunión! ¡Bandera roja en alto! ¡Largaron la octava carrera especial! ¡Hipódromo de Itúpecón! ¡Geraldo! ¡Rápidamente empiezan a marcar el camino por el centro de la pista! ¡Caplié! ¡Viene haciendo diferencias sobre el impulso que toma la delantera! ¡En la tercera ubicación lo viene haciendo Geraldo! ¡Los participantes han tomado contacto con el codo! ¡Marca y pone el ritmo de la competencia hacia los primeros metros! ¡Alberto Fernández con Chaplin! ¡En la segunda ubicación por el lado interior de la pista lo hacen su reprise impulso! ¡En la tercera ubicación Gustavo Oro lo viene haciendo con el ejemplar Geraldo! ¡Más atrás lo viene haciendo Guentrú a su costado Arauco! ¡Más atrás lo viene haciendo Rafael! ¡Los ejemplares van a tomar contacto con los últimos mil metros de competencia! ¡En la vanguardia lo viene haciendo Chaplin! ¡En la segunda ubicación los impulso! ¡En la tercera ubicación lo hace Geraldo! ¡En la cuarta, cuarta diferencia Guentrú! ¡En la quinta lo hace Arauco! ¡En la sexta ubicación lo viene haciendo Gemela! ¡Los ejemplares van a tomar contacto con el último codo! ¡Algo para el pulso! ¡Los ejemplares van a tomar contacto con el último codo! ¡Caplin en la vanguardia! ¡En la segunda ubicación lo hace Geraldo! ¡En la tercera ubicación lo viene haciendo Guentrú! ¡En la cuarta colocación que la corta de la pista Gemela! ¡Se prende el antiracundo! ¡Los ejemplares recorren mitad del último codo! ¡Firme en la vanguardia! ¡Viene haciendo Sofía, Geraldo, Guentrú, Arauco, Mastrón, Siracundo, Mastrón y Gemela! ¡Los participantes vuelcan! ¡El ingreso al tiro derecho final! ¡400 metros finales son los que acortan el disco! ¡Lo hicieron en estos instantes con el line! ¡Evisto a Plinio en la delantera! ¡Coma la delantera, Geraldo! ¡Más afuera viene la tropeación de Iracundo! ¡Último 300 metros de competencia! ¡En la vanguardia de los izquierdos! ¡Papos brinagrúndo! ¡Mastrón, Cordín y Gemela! ¡Aragos con 150 metros de competencia! ¡En la vanguardia de los partidos! ¡Papos revirtió!! ¡Papos revirtió el disco! ¡Papos revirtió el disco! ¡Vamos y lo hicieron en el disco! ¡Papos revirtió el disco! ¡Papos revirtió el disco! ¡Papos revirtió el disco! ¡Como a 6 7 1! ¡Alicante por el local fija!